¡Mirado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Ahí está repetido, mirado. El balón se estrella en la parte de abajo del travesaño y entra el guardameta de verdad. Yo creo que no ha podido hacer nada. Nada, nada, Manolo. Con la fuerza y el efecto que ha cogido, imposible. Vamos a echar otro vistazo.